Bienvenidos a END Noticias. El gobierno anunció dos nuevas víctimas fatales por el temporal. El INETER pronosticó más lluvias en el Pacífico y el norte de Nicaragua. El COSEP informó que Nicaragua es el país que más avanza en libertad económica en Centroamérica. En los últimos dos años avanzó 33 lugares, quedando en el puesto 32 de 152 países. En internacionales, un ataque con armas se registró en las cercanías del Parlamento de Canadá. El presunto autor y un soldado fallecieron. La policía busca a otros posibles sospechosos. En deportes, la FIFA aseguró que están enfocados en el Mundial de Rusia 2018. Tras la primera gira de inspección, informaron que ya hay estadios terminados, pero que todavía queda trabajo por hacer. En fama, René Selwégar explicó por qué se ve tan diferente. La actriz aseguró que se debe a que tiene una vida más sana, tranquila y feliz. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.